Pagar a alguien para que se preocupe por mí. Para que cuide de ti. Me llamo Dorotia, soy su nueva cuidadora. Sufre una rara variedad de Parkinson. Podía depender de alguien. Dicen que es algo difícil. No, señorita, no es absolutamente insoportable. Estas es mi riada. Le he levantado, ¿no? Pero es muy agraciada, que digamos. Hombre, es la primera que está a tu lado y parece no molestarte. ¿Por qué estás aquí? Cuando le miro veo todos los personajes increíbles que he interpretado. El último acto. En Cosmo. En Cosmo.